El error de Balaam El error de Balaam El error de Balaam El error de Balaam Y este pasaje de Hebreos 7.5 tiene su antecedente en números 18.21 donde podemos leer Y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diemos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En el Antiguo Testamento sólo los descendientes de Levi podían ejercer el sacerdocio, esto es, los levitas. Y Hebreos 7.5 dice que ellos tienen obligación, es decir, el mandato de tomar del pueblo los diezmos. Cuando Josué conquistó la tierra prometida, los levitas no recibieron ninguna porción de tierra, Sólo recibieron algunas ciudades conocidas más tarde como las ciudades de los levitas, convertidas luego en refugio para los homicidas accidentales. Y los levitas no recibieron ninguna porción de tierra como herencia porque su herencia no sería la tierra sino el sacerdocio. O sea, el tema de los diezmos viene estrictamente de la ley de Moisés. La obligación de diezmar, además de Hebreos 7.5 y Números 18.21, surge del siguiente pasaje. En Malaquías 3.10 podemos leer Traed todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Antes de seguir, debemos hacer las siguientes aclaraciones. El Pentateuco está compuesto por los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la ley de Moisés fue dada a lo largo de los libros de Éxodo, Levítico y Números y repasada en el libro de Deuteronomio. O sea, la ley de Moisés forma parte del Pentateuco y éste a su vez forma parte del Antiguo Testamento, el cual termina en Malaquías. El Nuevo Testamento, por su parte, comienza con el libro de Mateo y termina con el libro de Apocalipsis. Quienes sostienen que la obligación de diezmar ya no está vigente, razona del siguiente modo. ¿Cómo? Primero, la obligación de diezmar no tiene entidad propia en el Nuevo Testamento, Hebreos 7.5, sino que viene de la ley de Moisés, Números 18.21 del Antiguo Testamento, Malaquías 3.10. Y, segundo, la ley de Moisés y el Antiguo Testamento constituyen el Antiguo Pacto. Y, tercero, el Antiguo Pacto fue reemplazado por el Nuevo Pacto. Entonces, cuarto, el Nuevo Pacto, es decir, el Nuevo Testamento, nos libera de la obligación de diezmar. Mientras que las afirmaciones de los apartados 1 y 3 son verdaderas, la afirmación contenida en el apartado 2 es falsa, lo cual transforma también en falsa la conclusión que leímos en cuarto lugar, en el apartado 4. ¿Por qué es falsa la afirmación del apartado 2? Es decir, que la ley de Moisés y el Antiguo Testamento constituyen en su conjunto el Antiguo Pacto. Ahora lo vamos a explicar. La Epístola a los Hebreos, que sería el Nuevo Testamento o que forma parte del Nuevo Testamento, fue escrita para demostrar la obsolescencia del Antiguo Pacto, ahora reemplazado por el Nuevo Pacto, establecido a partir de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. ¿En qué consistía el Antiguo Pacto? El pecado siempre se levantó como una barrera o un muro entre Dios y los hombres. Como Dios no puede morar en presencia del pecado, siempre fue necesario expiar, es decir, quitar de en medio, eso significa expiar, siempre fue necesario expiar el pecado por medio de la sangre. A lo largo de toda la historia de la redención, la sangre siempre fue necesaria para expiar, es decir, para quitar de en medio el pecado que, como hemos dicho, siempre se levantó como un muro entre Dios y los hombres. En Hebreos 9.22 podemos leer, Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace revisión. ¿Y cómo se expió el pecado? Es decir, ¿cómo se quitó del medio entre Dios y los hombres a lo largo de toda la historia de la redención? Bueno, en el Antiguo Pacto, es decir, en el sistema levítico de sacrificios del templo inserto en la ley de Moisés, eso se hizo a través de la sangre de los animales. En el Nuevo Pacto, eso se hizo a través de la sangre de Cristo derramada en la Cruz del Calvario. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? En el Antiguo Pacto, la que se derramaba era la sangre de animales en los sacrificios del templo, una y otra vez. En el Nuevo Pacto, la que se derramó fue la sangre de Cristo en la Cruz, una sola vez. ¿Cómo está escrito? En Hebreos 10.14 podemos leer, Porque con una sola ofrenda hizo Cristo perfectos para siempre a los santificados. Y en Hebreos 9.24 al 26 podemos leer, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, de animales. De otra manera no hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El antiguo pacto quedó obsoleto Cuando decimos que el antiguo pacto quedó obsoleto, es decir, que no se usa en la actualidad, que ha quedado claramente anticuado, lo que estamos queriendo decir es que lo que quedó obsoleto es el sistema levítico de sacrificios de animales en el templo, inserto en la ley de Moisés, y no en la propia ley de Moisés, o en los libros del Antiguo Testamento, todo lo cual es palabra de Dios que jamás quedará obsoleta. ¿A quién se le puede ocurrir que los diez mandamientos, el decálogo, inserto en Éxodo 20, ya no está vigente? ¿No matarás, no robarás, no adorarás a dioses ajenos, no cometerás adulterio? ¿Quedó acaso todo esto sin vigencia? Desde ya que no. Al respecto Jesús dijo en Lucas 16, 17 Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Y luego agregó en Mateo 5, 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero el cielo y la tierra todavía no han pasado. Esto está todavía en el futuro y es mencionado en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 21, 1 podemos leer Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, relata Juan. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y esto que ve Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva, ocurre al finalizar el reinado milenial de mil años de Cristo. Es decir, mil años después del retorno de Cristo a la tierra en su segunda venida. Fíjense ustedes cuánto tiempo todavía seguirá vigente la ley de Moisés. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto está perfectamente explicitada en los siguientes pasajes. En Hebreos 10, 1 al 4 podemos leer Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Conclusión, el antiguo pacto no es el Antiguo Testamento, sino que consiste en el derramamiento de la sangre de animales una y otra vez en el sistema levítico de sacrificios del templo descripto e inserto en la ley de Moisés. El nuevo pacto no es el Nuevo Testamento, sino que consiste en el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario una sola vez descripto en la epístola a los hebreos. Lo que fue derogado y reemplazado es el Antiguo Pacto por el Nuevo Pacto. Ya no es la sangre de los animales derramada una y otra vez en el templo, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada una sola vez en la cruz del Calvario, la que expía, es decir, la que quita de en medio el pecado. Pero de ninguna manera el Nuevo Testamento, incluida la epístola a los hebreos, ha derogado ni reemplazado al Antiguo Testamento, incluida la ley de Moisés, motivo por el cual la obligación de diezmar, inserta en Malaquías 3.10, sigue vigente al día de hoy. Lo único que ya no está vigente, que no se aplica de la ley de Moisés para nosotros, para la Iglesia, son dos tipos de disposiciones. Disposiciones de orden civil, entre las que encontramos la ley del Emirato, descripta en el Autoronomio 25.5 al 10, y las leyes sobre esclavitud, descriptas en Éxodo 21.1 al 11, de Autoronomio 15.12 al 18, y Levítico 25.39 al 40, y disposiciones de índole o de orden alimentario, la cual podemos encontrar en Levítico 11.7, donde está inserta la famosa prohibición a los israelitas de comer carne de cerdo, lo cual para la Iglesia fue abolido por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Hechos 10.9 al 16. Si hay alguna base en las Escrituras, ¿por qué entonces algunos ministros quieren destruir deliberadamente la institución del diezmo? Nosotros creemos que por su avaricia. En 2 Timoteo 3.2 al 5, el apóstol Pablo nos escribe, «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán, y no se pierdan este detalle, todos estos hombres que tienen estas características, dice Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice a Timoteo. ¿Por qué entendemos que los avaros de los que habla Pablo, en estos pasajes que acabamos de leer, son ministros de Dios? Porque Pablo concluye los pasajes diciendo que son hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, es decir, no la ejercerán. ¿Y quiénes son los que siendo aparentemente piadosos? No lo son. Desde ya, te digo que no son los incrédulos, ellos nunca aparentan ser lo que no son, sino que son los falsos ministros de Dios. Pablo se refiere a estos falsos ministros, en otras cartas, como obreros fraudulentos. Para estos hombres, el diezmo ya no tiene ninguna relevancia financiera, por eso lo desechan. Ellos, en cambio, hablan en sus congregaciones de pactar con Dios y de sellar la palabra. Todo ello, claro, está a cambio de dinero. De esto se desprende que los que no tienen dinero, acaso los pobres, no pueden pactar con Dios ni arrebatar una palabra que haya sido soltada sobre sus vidas. Todo esto es un delirio desde ya. ¿Se imaginan ustedes a Jesucristo luego de haber dado el sermón del monte que figura en Mateo 5, recaudando para sellar la palabra? De más está decir que en ningún lugar de las Escrituras se hace referencia a pactar con Dios ni a sellar la palabra. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Dios pactó con algunos hombres, acaso Noé, Abraham, Moisés y David, y que la riqueza material era un signo visible de contar con el favor de Dios, no es menos cierto que el que pactó fue Dios con ellos y no ellos con Dios, y que Jesucristo, al introducir el nuevo pacto que reemplazó a todos estos anteriores, dejó en claro que las riquezas y Dios ya no estaban asociados. En Mateo 8, 20, podemos leer, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde repostar su cabeza. Y en Lucas 16, 13, al 14, podemos leer, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Por estas cosas que decía Jesús, los fariseos se burlaban de él, como dice el pasaje. Es decir, porque era pobre, no tenía posesiones y hablaba en contra de las riquezas. Por esto pensaban los fariseos, Jesús no podía ser el Mesías. Ellos esperaban un Mesías político y militar, rico y poderoso, que los librara del yugo de Roma y lo que Dios envió fue un Mesías libertador espiritual, pobre, manso y humilde, conforme lo establece Mateo 11, 29. Ellos, los fariseos, los líderes religiosos de Israel, ellos pensaban, si los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, habían sido ricos y poderosos y hombres prominentes de su época, ¿cuánto más debería ser el Mesías enviado por Dios? Fueron los fariseos los que sentaron las bases del tristemente conocido como Evangelio de la Prosperidad, que establece lo siguiente, si eres hijo de Dios, no puedes ser pobre. O dicho al revés, si eres pobre, entonces no puedes ser hijo de Dios. Por último, la palabra de Dios siempre se cumple, tengan o no dinero los hombres para sellarla. En Isaías 55, 11, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por esta avaricia muchos falsifican la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 2, 17, donde podemos leer, pues no somos como muchos que medan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué es el pecado de Balaam? Como vemos, muchos sostienen hoy en día que la obligación de Dismar ya no está vigente falsificando la palabra de Dios, confundiendo, engañando y trayendo males sobre el pueblo de Dios. Y caen por esto en el pecado de Balaam. En Judas 1, 11, podemos leer, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corea. ¿Quién fue Balaam y qué hizo? En su peregrinar por el desierto y antes de la conquista de la tierra prometida, liderada por Josué, luego de la muerte de Moisés, Israel derrota en guerra a Zeón, rey de los Amorreos y a Or, rey de Bazán. Y llegaron estas noticias a Balak, rey de Moab, de los moabitas, quien tuvo miedo y mandó a buscar a Balaam, un sacerdote adivinador muy conocido en aquella época. El rey Moabita Balak pretendía que Balaam, mediante su conocimiento secreto de hechicería y encantamientos, maldiga a Israel. Pareciera que Balaam pudo haber sido alguna vez un verdadero seguidor de Dios, que más tarde se apartó de la fe y se convirtió en un brujo, en un hechicero. Las escrituras describen a Balaam como un hombre estrictamente motivado por el dinero. Cuando Balaam preparó la asna y partió con los príncipes de Moab, aunque Dios mismo le había permitido que vaya, igualmente se encendió la ira de Dios porque Balaam seguía considerando la oferta del rey Balak. Las tres veces que Balaam subió a la cumbre de un monte para maldecir a Israel y terminó bendiciéndolo, lo hizo en forma de parábola. No fue él, sino Dios hablando por su boca, incapaz de maldecir a Israel y Balaam igualmente lo llevó al pecado y a la inmoralidad. En números 31, 15 al 16 podemos leer y les dijo Moisés ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Después que Balaam había fracasado en su intento de separar a los israelitas del Señor les aconsejó a los moabitas que trataban de separar a los israelitas de su Dios atrayéndolos a la inmoralidad y a la adoración sensual de dioses falsos lo cual trajo mortandad en Israel. En números 25 1 al 4 podemos leer moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses y el cual comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel y Jehová dijo a Moisés toma todos los príncipes del pueblo y ahorca los ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. En la carta a la iglesia de Pérgamo en el libro de Apocalipsis se menciona la doctrina de Balaam en Apocalipsis 2.14 podemos leer pero tengo unas pocas cosas contra ti habla Jesucristo aquí que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación En el libro de Oseas podemos leer en Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó porque le faltó conocimiento habla Dios aquí por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos en la escritura en la escritura en la escritura mi pueblo feneció por falta de conocimiento la palabra fenecer significa pudrirse o descomponerse lentamente el pueblo que no conoce la ley de Dios literalmente se pudre lenta y gradualmente y las consecuencias de desechar la ley de Dios son dos la expulsión del sacerdocio para los líderes y la maldición de las generaciones venideras acaso hay peor maldición que Dios se olvide de nuestros hijos claramente aquí hay dos partes por un lado los líderes corruptos que falsificando la palabra de Dios le dicen al pueblo lo que quiere oír a la carne le agrada escuchar que no es obligatorio desmar y en segundo lugar tenemos un pueblo que perece no solo por escuchar lo que quiere oír sino por su desconocimiento de las escrituras si el pueblo conocería las escrituras detectaría rápidamente las mentiras de estos líderes corruptos continúa diciendo Oseas en Oseas 4 8 al 9 del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma y si era el pueblo como el sacerdote le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras la frase del pecado de mi pueblo comen habla de los falsos ministros que en definitiva recaudan más dinero haciendo pecar al pueblo estimulándolo a pactar y a sellar la palabra en lugar de desmar para Dios el pueblo no es inocente y esto puede verse claramente en la frase será el pueblo como el sacerdote no desmar implica robar a Dios esto está claro y lo podemos ver en Malaquías 3 8 robará el hombre a Dios habla Dios aquí pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas y la consecuencia de no desmar es la maldición de Dios sobre el pueblo en Malaquías 3 9 podemos leer maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado y los líderes que provocan esto son responsables ante Dios van a tener que dar cuenta conforme lo establece Ezequiel 3 17 al 19 donde podemos leer hijo de hombre le habla Dios a Ezequiel yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo digiere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma bueno llegamos al final de este estudio bajo la forma de video espero que les haya gustado y que termine siendo de bendición para todos aquellos que terminan viendo este video me despido hasta el próximo estudio seguramente también bajo la forma de video que Dios los bendiga amén